¡Suscríbete! 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 ¡Sat-Gurji, Darsha, Dikha, O, ¡Sunke, Faryad, Sadi! 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 ¡Sat-Gurji, Darsha, 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 Darsha ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es gama de sata enum enuna chukra eno baba Dunia de chukra enum deja sahara Que desa meiree sat gurutei noon al jo meire hoi Que desa meiree sat gurutei noon al jo meire hoi Mere haltei meirei kisamata Phut-bhut ke heroi Mere haltei meirei kisamata Phut-bhut ke heroi Tere sewae se guna gaar da De sada jagwi chhor na koi deja sahara Kirpal piyare es gama de sata enum enuna chukra eno baba Dunia de chukra enum deja sahara Phut-bhut ke heroi Phut-bhut ke heroi Mere haltei meirei atma ne raja ke lana tupai Phut-bhut ke heroi Mere haltei meirei atma ne raja ke lana tupai Alla aram rahe meirei atma ne raja ke lana tupai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!